¿Eres un pájaro enojado? ¿Quieres usar tu cuerpo de proyectil para destruir la casa de los puercos sin razón aparente? Bueno, creo que puedo ayudarte. Hola, soy el Dr. Robert Hexelblatt, director del Centro de Manejo de la Ira para... Aquí en el Centro de Manejo de la Ira nos encargamos de que nuestros clientes dejen sus sentimientos de enojo con técnicas como terapia eléctrica. ¿Qué digas, pío? Bien hecho, Wesley. Análisis de comportamiento. Deshom, ¿qué quieres hacerle a este puerco? Yo quiero... Abrazarlo. Y juegos de rol. Soy un pájaro y quiero destruir tu casa. ¿Cómo te haces sentir? Confundido, muy confundido. Bueno, chico, está listo. Así que no lo olvides, sirve en el teléfono y damos un chiflido hoy al Centro de Manejo de la Ira para Aves. ¡Gracias! ¡Gracias!